¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La matatana te tiene que poner a algo, ya bailaste, ahora quiero cantar, quiero que me canse un poquito a Acapela, tenemos que verificar que la... Acapela. Si. Ok. ¿Qué le cantamos a Acapela? ¿Qué quieres que te cante Acapela? Lo que tú quieras cantar, dame una serenata ahí. Ay papá. Ok, déjame... Una romántica. Romanticona. De los años cuatro. Cántame aunque sea la lotería. Dice así, dice así, dice así. Yo no sé con cuánto, pero vengo ahí. Que lo no marques las horas, porque voy a enloquecer. Y tu tita me recuerda mami coño linda chula. Oye esta vaina otra vez. Yo me la gané ya, 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 ya. Improvisé esta vaina aquí. Bueno, entonces definitivamente sabemos que se canta y que se baila. ¿Con qué seguimos señores? Vamos a seguir con el tema de promo y vamos a dar más música. ¿Vamos a seguir mangando? Mangando. Entonces no se muevan, continúen con nosotros. En cabe de to. Alante, alante. La gente del bloque dominicano. La gente del bloque dominicano. Ivonne, te agradezco el que esté conmigo y nos vemos más tarde. Oye, muchachos, acaben con ella. Ok. Ya yo me despedí. Yo hace rato me fui. Bueno, aquí hay alegría, hay contenido. Y ahora hay un desafío. El amigo mío del bloque dominicano me ha desafiado a que baile con los muchachos. Qué lío. La matatana no se echa para atrás. Así que vamos adelante. Mete mano, mete mano con nosotros, mete mano. Este tema se lo vamos a dedicar a mi bebé. Me está viendo. No tanto feo, pero gay, gay, gay. Me está en el gol. Baby, 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 baby. Ya. Oye, menor. Vamos a mangá. Hasta acá, Kelvin. Hoy aquí se va a gozar. Hoy aquí se va a mangá. Hoy aquí se va a mangá. Hoy aquí se va a mangá. Hoy aquí se va a gozar. Hoy aquí se va a mangá. 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 Pasando fuego, pero ¿qué? Está en negro El que nació es donde eso fue Va a pasar un poco Quítate del medio, que te llevo KBG Hoy aquí se va a gozar Mi menor medio es permiso Para manjar A las mujeres solteras Voy a gozar A las que están divorciadas Voy a manjar Y a las viudas que están buenas Voy a manjar, 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 manjar Dame mambo canalla Quítate del choco Humor Hoy en menor Te voy a El que nació es donde eso fue Vamos a ojo KBG ¿Y qué? Está en negro Eso La trompeta Dobla 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 Y la taga del choco Vamos